Cuando Bonnie y Frankie les dicen que vayan a salvar a Sanji y a Luffy que están atrás y que se ha quedado Vegapunk, Dory y Brogy dicen que el erudito ya les ha mencionado sobre Vegapunk. Cuando Dory y Brogy hablan con Bonnie hay una imagen que es igual que la de Rissississi de Saul D. Jaguar cuando se despide Nico Robin. Yo creo que Jaguar D. Soul después de descongelarse o aquí en la descongelaria o lo que fuese, recuperó los libros de O'Hara y yo creo que el erudito es Jaguar D. Soul. Había muchas teorías hace nada que decían que Olivia podía seguir viva a la madre de Robin. O que incluso ya hablando de teorías muy locas que Olivia también podría ser la madre de Luffy y fuesen ahí una especie de hermanastros. Pero bueno, esos ya son otro tipo de teorías. Pero claro, puede ser que Saul sea el erudito porque al final la palabra erudito es una persona que es muy sabio, un experto en algo. Si se llevó o se quedó con algo de los conocimientos de O'Hara es posible que haya leído y que haya sabido más del incidente y por qué acabaron con ellos. Yo creía que también podía haber sido Sanks por el hecho de que si Saul hubiese llegado ahí, también es probable que Sanks quisiese saber todo lo que pasó en ese momento y también hubiese leído todo. También se hubiese hecho un sabio porque además sabemos que Sanks es una persona muy leída, es una persona muy inteligente. ¿Y por qué no va a saber también eso? Ahora que has dicho lo de Saul veo más claro lo tuyo. Yo te digo más que nada por el tema de lo de siempre, porque O'Hara ya sabes que le gusta dar pistas y justo la viñeta. A mí me parece muy clarificadora que la viñeta y me habla hasta lo de un erudito. Pero lo de Sanks al final yo creo que sería ya demasiado sobrenombre. Que le llamen ya el erudito ahora de repente, no sé, al final todos suelen tener por lo general solo un sobrenombre o un mote. Cuando pasa lo del incidente de O'Hara, los libros no se queman. Los libros los tiraron al lago porque obviamente un libro quemado no puede recuperar nada. Pero una página mojada en un libro todavía la puede recuperar. Sobre todo si está bien conservado, si hay unas propiedades ABCD. Claro, si has tirado los libros al mar, allí al no acabar destruidos, tendríamos a Okiji. A Okiji que podría congelar todo el lago para obtener luego los libros y quitarles el agua porque con el hielo al final sería algo más fácil. Justo después de que dicen lo del erudito, nos meten la viñeta de los vicealmirantes hablando de que le recuerdan a uno que era un gigante hace 20 años. Que obviamente hablan de Saúl. Ellos, aquí es donde está la clave, piensan que Saúl está muerto porque hablan de él en pasado. Aquí está de por qué Okiji también podría ser parte del ejército revolucionario desde O'Hara. Es porque deja viva a Nico Robin y porque acaba con Saúl pero le deja vivo sin que ningún miembro de la marina sepa que él está vivo. Creo que Oda ha ido ahí dejando unas pequeñas pistas de quién podía ser. Que yo no me haya fijado en esa referencia con capítulos anteriores que me parece muy buena y creo que suma más a toda esta teoría de que podía ser Saúl. Y es verdad que yo creía que era Sanks y tenía algunas teorías en base a eso pero al ya saber que no es Sanks todas las teorías se van. Entonces vamos a pasar de eso y vamos a seguir. Me ha parecido muy buena la teoría de que seguramente sea Saúl una persona que se haya convertido en el erudito del Baf. Podría ser incluso la mano derecha o parte del príncipe Loki. Podría ser. Si estamos hablando de que los O'Hara eran los que tenían el conocimiento de la historia real. ¿Cómo se puede enterar Sanks de la historia real? Pues obviamente porque hay un pago en una determinada isla que te cuenta toda la movida. Aparte algo le contarían los compañeros de tripulación cuando vieron el One Piece. Entiendo que sí que podría ser una persona al final con el conocimiento y al final como de Elba. Es una cosa raísima que se ha comentado muchas veces pero nunca sabemos realmente nada. Da la sensación de que es una cosa también bastante hermética tipo Wano y al final es una información que se puede perfectamente crear ahí.